9 con 9, Manuel. Bueno, decíamos, Ciro, sobre esta, pues no sé si polémica, creo que deberá generarse una discusión alrededor de la figura de Pedro Salmerón por las acusaciones, por lo pronto ya una manifiesta, una, de una joven, Isabel Mateos, que anoche presentabas por presunto acoso sexual cuando fue académico de Lita. Él se ha defendido en redes sociales y donde dice, bueno, pues manifiestense, díganme, más allá del anonimato, quiénes son para poder conocerlas. Vamos a escuchar. El señor nada más Pedro Salmerón es historiador, hoy fue elogiado por el presidente López Obrador como uno de los mejores historiadores sobre Pancho Villa. Tuvo un cargo en el gobierno del presidente López Obrador al inicio, se fue por una polémica que tuvo que ver con lo que declaró sobre los hombres que formaron la Liga Comunista 23 de septiembre allá a principios de los años setentas, el secuestro y asesinato de don Eugenio Garza Sada, en fin, dejó el gobierno y ayer se conoció que el presidente, que el gobierno lo propone para ser el embajador de México en Panamá, y algunas mujeres dijeron haber sido hostigadas, acosadas por el señor Pedro Salmerón, quien en un tuit expresó que quería saber quiénes la acusaban, que eran voces anónimas. Bueno, pues, una mujer, de nombre Isabel Mateos, aquí está su voz, aquí está su rostro, y esto dice el señor Salmerón. Un acosador no va a ser embajador. Y también, recordé el caso de Andrés Roemer, ¿no? Crearon ese hashtag ayer. Sí, por supuesto, recordé el caso también de Andrés Roemer, que no fue propuesto como diplomático, él tuvo otro cargo en algún momento, en algún consulado de Estados Unidos. En San Francisco. En San Francisco, pero pastó un testimonio muy claro para que después se fueran sumando otras personas, y esa acusación pública manifiesta lo tiene escondido en Israel, ¿no? No sé si en el caso del señor Salmerón vayan a surgir nuevas voces. No, pero sí vale la pena que el presidente cumpla su palabra, que salgan las denuncias y que se investigue, pero que se investigue no para terminar como lo que dice ahora con la Secretaría de Educación Pública, que ya sabemos si era previsible, es una gran persona, es una campaña muy fuerte, es una víctima, porque finalmente es una delincuente electoral la Secretaría de Educación, ¿por qué? Por haberle quitado dinero cuando fue presidenta municipal de Texcoco a funcionarios para pasarlos a lo que era un partido de información y que hoy es Morena. Eso está documentado, hay una denuncia, no del INE, del Partido de Acción Nacional, que corrió un larguísimo proceso de impugnaciones y quedó firme. No es una campaña, es un hecho legal, ¿no? Pero para el presidente sí, sí lo es. En fin, pues vamos a ver qué suerte corre el señor Pedro Salmerón. No sé si van a surgir más voces, más mujeres, más testimonios.